Por eso en realidad no comienzan, los han mirado esto ya no comienza Los han mirado porque son tres chiflados frente a tres locobiezas Como yo te explico, esto mierda es real, es iniciante, es principio, parece que es un final Es iniciante, parece que no inicias ni antes, yo solamente te estoy tirando rimas como al cantante Pero no tienes toda la sinfonía, porque yo vengo pa' marcar todas mis travesías Yo te explico, maldito, oye chico, no te explico, solamente vine a verificar estas teorías Vine con la sinfonía, vine todos los días, con un sonido prohibido de Psycho Real Lo que tú me digas, niña, son fantasías, tú piensas que un sueño se baja de tonterías ¿Sabes lo que pasa? Oye, tarado, que yo tengo los rulos, pero tú eres el enredado Y a ti yo te quemo, tú eres Diego, pero el diablo, yo le diego Yo hablaste loco y esa, cuando te enfrentas Diego, necesito al rapero que le metan muchos huevos Que tengan talento, un poco ego y que escuchen lo que digo en camerino y que los plasmen sobre el juego Ya, no eres bueno, no me impresiona, porque en realidad puro relleno Así que perdona, tú eres Diego, entonces yo Diego Y diez goles de clave, porque era Diego Maradona Hoy sigue el de los rulos, alucina manja, me recuerda a este movie dentro de la seña ¿Sabes por qué esta frase no engaña? Está así rolando en la sábana, prendido por ganja Ya, soy Elsa de nuevo, esto se expande, porque yo tengo el pensamiento ya más grande Soy como Vidal, en pleno ya un enganche, solamente en el tranco, solamente ya se expande Te equivocas en el atajo, ya tu boca ya se va pa'l carajo, la vida loca pa'l carajo Diego Maradona, para el carajo, te mataría yo, pero que la coca haga mi trabajo Mira, confundan a aquellos de asesinos, yo soy Axel Quintel, a cabestazos en el baño a chinos Si no sabes maricón, acuérdate, soy Valderrama, el huevo, el mero chapón Pero tú eres como Mario Bones, la gente dice que sí, porque dentro del Borussia te pintabas como fin Pero te fuiste botinero y tú muy poco sentí, y ahora que estás en el valle ya nadie sabe nada de ti ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso, hermano! Ya ven, mientras tengo un movimiento, porque yo tengo talento Desde Ventanilla he venido violento, él es de la victoria y ganadores de este encuentro Tú no tienes más talento, yo soy mi hermano adentro, como si fuera Dios, cabrón, en este mandamiento Él habló de atención, entonces yo te centro, centro de atención, hasta trabaja en atento Hasta trabaja en atento, trabaja en atento, quieres tener revolución en el momento Oye, GCR, no me hables de centro, que ni siquiera el cená me da con este gran movimiento Pero solamente tú te encuentras triste, porque yo te dejo de nuevo ya los enginces Tú no tienes talento, yo te dejo ya los enginces ¿De qué sirve mandamiento si están las manos de Nietzsche? Las manos de Nietzsche, Dios ha muerto, ¿sabes quién lo dice? Vítame cada vez que en su patrón puede que improvise Yo sería Nietzsche, pero tú eres mis aprendices No, no eres Nietzsche, tú, nani más, porque en realidad solo es vulgaridad Que vas a ser tú a mi rap, me hables de tsunami Y más ni tú lo sabes, solo vulgar vida Y la derrisa, que es lo que dice este gente en proceso Yo soy ni un payaso, no soy himno, yo soy eso Porque soy tan grande, soy tan travieso Que primero te saco una sonrisa y después te saco los puestos Sí, pero esta mierda siempre ya se ajusta Porque este estilo de nuevo aquí te frustra Dentro de todo este monumento, ¿sabes quién es que? Dios ha muerto, porque aquí habló Zaracustra Pero ya vi canes siempre, yo, idolatra He venido con movimiento y te paca Pero para mí eres un puto niño rata El día de hoy Dios lo muerto, puesto que mi canes lo mata No te idolatra, porque eres falso Con la fluidez después, si quieres yo camino en tu camino Ya descalzo, que tú eres sí Pero esto, payaso, payaso sonazo DGC, tú eras Michael Jackson Tiempo, batería, un fuerte aplauso Jurado, tres, dos, uno Pasó el equipo de Metáfora Skin ¡Gracias! ¡Gracias!